¿Cómo viajamos al club de afuera? Hoy ya son varias de las chicas que están jugando a nivel primera. Sí, sí, somos muchas. En realidad acá en Las Rosas hay muchísimas chicas que juegan al fútbol. Hay muchas que se van, digamos, van para todos lados acá en la zona porque acá en Las Rosas no hay primera, digamos. Pero sí, acá somos cinco, somos de Las Rosas que jugamos en esportivo. Y también hay creo que como cinco chicas que van argentinas también de las parejas. ¿Y cómo es el nivel? ¿Han jugado en distintos clubes de la zona? ¿Cómo es el nivel que han encontrado ustedes a nivel regional? Hay buen nivel. Creo que en la Cañadense hay más nivel que, por ejemplo, en la San Martín. Nosotros teníamos la San Martín también y nos venimos acá porque como que hay un nivel más parejo acá en la Cañadense. Por ejemplo, hay cuatro equipos que son parejos que siempre están ahí. Ya pasamos en la San Martín que eran sí o sí dos equipos, o era uno o el otro y que siempre llegaba y así. Pero sí, hay un muy buen nivel. Hablamos siempre de lo que es ustedes como chicas que desarrollan la actividad. Pero bueno, detrás de ustedes también hay una familia, hay chicos en algunos de los casos que criar. Bueno, también es un esfuerzo doble el que hacen, ¿no? Sí, sí, hacemos mucho esfuerzo porque, bueno, tenemos hijos en cual tenemos que organizarnos para que en este frío los chicos nos llevamos y después viajar y es todo un tema. Pero sí, nos organizamos mucho y pasa que nos gusta. Al que le gusta, ¿viste? A mí me encanta. Y así vamos a los entrenamientos. Además, estamos entrenando acá para no viajar toda la semana allá, por ejemplo, los tres días. Vamos solo a ver una vez por semana y cuando podemos, vamos a ver. Pero si no entrenamos acá siempre, que no entrena el Bocha. Bueno, Aldana, vos más que está el fútbol femenino después de la familia, porque Bocha, tu nenita también está haciendo los primeros pasos en lo que es el fútbol femenino. Sí, sí, buenas tardes. Sí, la nenita mía empezó este año, en el Medellano está. Sí, siempre me tuvo, digamos, siempre estuvo pie al cañón el Bocha, entrenándonos siempre a nosotras y gracias a Dios tengo el apoyo de ellos dos y de la familia más de todo que la cuida. Uno ve por ahí en las redes sociales y lo ve al Bocha siempre, todos los días, en horario, ustedes también firme acá, haciendo las actividades. Bueno, ¿eso es importante también mantenerse en ritmo para estar a altura de la competencia? Sí, sí, hoy en día hay que estar a ritmo porque, digamos, es la realidad. El que no corre no puede estar dentro de un campo de juego porque es muy difícil de estar parada dentro de un campo de juego. A mí me cuesta muchísimo, yo soy una de las que tengo que entrenar para poder jugar, si no, no puedo jugar y gracias a Dios siempre el Bocha cuando yo le digo, él está pie al cañón, nunca dijo que no. Bueno, y esto de que la nena tuya, ¿cuánto tiene? ¿Dos añitos y ya patea la pelota, ya anda atrás de la pelota todo el día? ¿Por qué todo el día? Ella ya tiene tres añitos, sí, siempre, de chiquitita, ya tenía un año y medio y ya el Bocha la hacía pateada y era impresionante cómo le pegaba la pelota. Era una cosa, digamos, nació para el fútbol, si le gusta va a ser futbolista. ¿Y en tu caso cómo nace esto del fútbol? No, yo empecé a andar con Bocha y ahí me empezó, digamos, él empezó con el fútbol y agarró un equipo en el Kemi y ahí empezamos. Empezamos en el Kemi, después nos fuimos para el Begrano y estuvimos por todos lados, anduvimos para todos lados con el Bocha. En el 2016, y yo también, yo siempre me gustó el fútbol, digamos, jugaba con mis hermanos en casa, pero nunca me animé a, digamos, así, a jugar, digamos, me da vergüenza. Pero una vez pasaba por la escuela de Rivadavia, viste, el parquecito ahí, la Isla Malvina, y estaban las chicas ahí que entrenaban, y siempre miraba, digo, me gustaría, pero nunca frenaba. Y una vez me dice, dale, animate, viste, también con el Bocha, yo cuando arranqué también estaba el Bocha. Animate, animate, viste, bueno, decía, cuando arranqué ese día, no paré nunca más. Pero ni entrenar. Digamos, tuve el parate por el embarazo que tengo Messi, pero después siempre entrenar y me gusta, me gusta mucho.